Música Esta loca idea de vivir tu vida y olvidarla mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías De pronto te vas, de pronto te vienes y eso me sostiene Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Música Boquita fugaz, mi piel te reclama, mi alma te extraña Y cuando no estás te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo Cuando así te invento, haciéndote el amor Música Y esta loca idea de vivir tu vida y no la mía Es porque te amo Música Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías Música De pronto te vas, de pronto te vienes y eso me sostiene Música Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Música Boquita fugaz, mi piel te reclama, mi alma te extraña Música Y cuando no estás, te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo Cuando así te invento, haciéndote el amor Música 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 Música